¿Cómo andan mis amigos? Buenas tardes, buenas tardes. Chéquense con quién estoy, con mi gran amigo Rodrigo Reséndiz de Búfalo, qué impacto. ¿Qué dices, amigazo? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la entrevista. El famosísimo Búfalo, hombre, cómo no. Ya tenía el gato que no te miraba, es de hermosillo. Y ahorita que vengo dije, ¿a poco andará el Búfalo aquí jugando? Pero ya me dije, no, pues este vende todo, no tiene qué va a jugar si no tiene ni una pluma. ¿Cómo andamos, manito? ¿Cómo estás? Aquí, mire, aquí, me venimos a ver a dos, tres amigos que andan. ¿Los andan toda la gringada, amigos tuyos aquí? Exactamente, andamos checando a ver quiénes son los que andan ganando, quiénes son los que andan punteando. Qué gusto verte, carnal, qué gusto verte. Tenía ganas de entrevistarte porque llegaste del tour de Estados Unidos. ¿Qué novedades viste o qué nos trajo este Búfalo Game Farm? ¿Qué novedades tenemos de Búfalo Game Farm? Hay buenas galleras nuevas para mí. Fui a visitar a Larry Romero. Muy buenos gallos, gallos muy finos. Tiene una variedad de hatches que me llaman mucho la atención. Los albanes, los giros. Es lo que más me gustó. Tiene los McLean muy, muy, muy buenos. Y tiene los hatches de Billy Rubble. Son los que me gustaron. Y aparte fuimos a visitar al buen Berth Lester. ¿Ese Berth Lester? Berth Lester de los Bruners. Es muy fino, muy buena persona. Tuve la oportunidad de estar todo el día platicando con él. Me enseñó sementales, me enseñó varias cosas. El señor sabe mucho, se abre mucho, te enseña muchas cosas. Y es de lo más nuevo, para mí, lo más relevante que estoy yendo a ver. Y aparte los creadores que siempre voy a ver. Gustavo Sánchez, a Rad Graves, a David Smith, a Donald Trammell, a Lonnie Harper, Joe Brown, Brian Corcoran, Andy Robertson, Jimbo Cox, James Sylvester, Humberto González, entre otros. La vez pasada que te entrevisté, no tuve la oportunidad de preguntarte. Y la gente me dijo, oye, ¿por qué no le preguntaste cómo se le hace al Búfalo para que nos traiga un gallo de hallaz? Porque ya saben que mucha gente vende muy temprano la apoyada. Sí, ahora cada vez los gringos están creando más temprano. Entonces ahora ya me voy a adelantar el Tour a septiembre. ¿A septiembre va a ser el Tour ahora por Estados Unidos? Para poder agarrar un poco más de selección, sobre todo los creadores que crean muy temprano. Como el Rad, Larry Romero, que crean muy temprano. La pregunta obligada, ¿qué hay nueva para esta temporada en Búfalo Game Fan? Porque te traes algo para ti del Tour también, obviamente. Sí, sí, sí. Vamos a tener a McLean de Larry Romero. Vamos a tener los Bruners de Beth Lester. Y como siempre, los Butchers, las sangres de Joe Brown. Un poco de Lonnie Harper, de Los Heroes. Y mi regular break, los Shorty Bullocks. ¡No, no! Te quería pedir un favor, un tip para todos los seguidores que tenemos ahí. Tú que eres un creador con tanta experiencia y ya tan prestigiado y ahora que tienes tantos amigos gringos que ya con la chingada hablas en inglés perfecto, ya te he escuchado. ¿Qué tan cierto es esto que te voy a preguntar? ¿Qué has oído de esto? Que hay una regla de ustedes, los creadores mamalones, que dicen, a cabeza redonda lo tienes que cruzar con una cabeza cuadrada, pata blanca con pata verde. ¿Sí has oído algo de eso? Bueno, es que es como todo. Tú conoces tu sangre, ¿no? Si quieres, por ejemplo, meterle un poquito más de casta a tus cruzas. Por ejemplo, en el caso de los sweaters. En el caso de los sweaters, si es importante, por ejemplo, el Lonnie Harper les mete a sus sweaters, les mete el Bates, que es cabeza cuadrada también. Entonces, si tú le quieres meter un poquito más de casta, le metes un poquito de hatch, después lo puedes cubrir con un poco más de sweater, que dejes un cuarto de hatch, de casta. Igual los gringos lo hacen con el giro, cruzan el regular rail o el Clemens con suéter, y después le vuelven a aventar más suéter. Pero tú sabes que en el fondo traes un cuarto de casta machina para tus cruzas. Y obviamente le das mucha presencia a tu cruza, le das mucha presencia, muy, muy, ¿cómo te diré? Haces gays muy bonitos. Eso, con mucha estampa. Exactamente, porque no es lo mismo cuando tú le metes, el suéter siempre va a hacer un gays muy bonito. Entonces, tú le metes tres cuartos suéter, pero atrás le metes un empujoncito de algo con huevos. Ahí es donde sabes que traes el power. El que traes todo el power macizo. Oye, no oigo mucho hablar a Buffalo Game Farm de asiles. ¿Qué pasó ahí? ¿Tenemos asiles en Buffalo Game Farm o no hay asiles? Tenemos que entrar todos al tren del mambo, porque si no nos estamos abajo. Al tren del mambo. Ya empezamos, yo tengo tiempo con los rácatas de mi amigo Javier Cruz. Un saludo a Javier, Javier Cruz. A ver, ¿cuándo vienes a hacer los carnitas para acá también? Porque lo más lo haces allá, ¿no? Vamos a estar en Oclavón haciendo carnitas. Ahí en la granja de David Smith. Sí, todo. Al viejón. Un saludo a una pichita carnita que se viente al rescatar. No, 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 no. Es de Michoacán, digo que no sepa. Y luego, este, estamos metidos un poquito de Wallace. ¿Wallace? De Wallace y este, vamos a ver, a ver si conseguimos algo del buen programa. Para mí es demasiado así, para mí es demasiado así. Tengo unos Atkinson de un amigo muy querido, de Adán González, de Tamaulipas, también muy buenos, pero la mera verdad, pues yo estoy haciendo apenas, ando en pañales en el pago de la CIL. Me gusta mucho esa pinche honestidad que tienes, ando en pañales, ¿no? Porque yo soy la mamá de la CIL, porque ahorita de la CIL está en la mano. La verdad, los maestros de la CIL, tú sabes que se llevan muchos años para encontrar bien la venta de lo que realmente quieren sacar. Y yo la verdad, este, trato de traer lo mejor que a mi parecer desea, ¿no? En ciertas sangres, y ya de ahí parto para empezar a hacer yo mi desmadre, y en base a las experiencias de gente como Javier que me enseña, ¿verdad? Oye, también he visto una cosa, y tú que ahora andas con la elite, con la elite de los criadores en Estados Unidos, ¿qué tan cierto es que los gabachos a todos le meten algo de exótico? Por ejemplo, le meten los famosos BLU, que son los cenizos, o le meten a CIL, el corte, a todos manejan eso. O has visto a alguien que de plano, no decía, o ese famoso de que los barachos no me dicen, pero... Yo pienso que va en gusto, o sea, ¿me entiendes? Hay criadores que sí les gusta, tú vas y encuentras sangres que dices, ah, cabrón, ¿qué están haciendo aquí, no? Pero va en gusto. Yo, por ejemplo, la granja de Andy Robertson, lo más exótico que puedes encontrar, pues son sus blancos, o sus brassbags, como con los buches, con Ryan Corcoran, pues sus públicos son muy famosos. Pero, por ejemplo, si vas a la granja de James Sylvester, lo único que vas a encontrar son Kelsus, Hatches y Giros. Un saludo para el viejón, también para James Sylvester, para el hambre. Un saludo para James Sylvester, para esa rubia, para su familia, al Golden Boy, mando un beso y... Anduviste por allá también ahora en el tubo, es otro pedo, ¿no? Es excepcional. Son otro pedo. La señora Alcien también, ¿no? No, la señora James. Ya llenísima. Yo platicando con James ahí en su casa, James, es que yo no venía porque yo te tenía miedo, cabrón. Pero mira qué chulada de persona es James Sylvester, todo mi respaldo y mi cariño para todos Mira, es tan chulada que se casó con una mexicana el vato, o sea, los que eran los mexicanos, no caímos tapados que son desvistas y no dicen nada, lo quise y ya va, yo no. Nos agarra un gusto. Oye, entonces, nuevo McLean, señores, va a haber McLean ahora, esta temporada. ¿Cómo va la producción? Ya comentamos los 2000. Tengo, por ejemplo, James, tengo un poquito, pero eso lo estoy guardando, lo quiero empezar a trabajar yo porque tengo muy, muy poquito, ¿me entiendes? Pero, este, tengo un poquito de giro, tengo un poquito de hatch, pero los quiero ir trabajando para, para ir haciendo, para poder hacer locos grandecitos y poder tener para, para venderle a la gente, pero, por el momento, no, para que sepa James que ahí está en la sangre. ¿En Buffalo Game Farm se trabaja la consaguinidad o el outbreding? Ah, yo prefiero el outbreding. Outbreding. O sea, ¿qué significa el outbreding para la gente que no entiende y los va? Le vamos a hablar aprovechando que este hombre, pues ya es master. El outbreding significa que haces tus líneas con sangre de otras partes, no consaguinando padre con híbrido. Yo lo he quedado, por ejemplo, desde que les explicaba, con los cuches. Yo sé que tengo los cuches, todo viene de Fred Richardson. Obviamente, cuando lo conseguí de Oscar Ekins, ahora Timmy Ekins, y con Andy Robertson. Ok. Oscar se los dio a Andy, entonces, agarro de Andy, agarro de Oscar, y de ahí yo los cucho y ya empiezo. Ya saben, los buchers, y salen los buchers de Buffalo Game Farm, o sea, ¿me entienden? Ahí comienza él a hacer su rollo, para los que se preguntan, ¿qué es el outbreding? ¿Qué es el inbreding? Eso sí, se lo estamos tratando de explicar de gallero a gallero, para los que no hablan inglés. Ah, por ejemplo, los Albany's, los Albany's, tengo un poco de Cedar Creek, tengo un poco de Jim Brown, y ahora agarré un poco de Lonnie Harper, que sé que vienen más o menos todos del mismo lugar. Agarré también de Conumberto González, que sé que vienen de, son Johnny Moore Albany's, y ya de ahí yo los empiezo a mover hacia donde yo, a donde me van gustando, ¿me entiendes? Porque si tú agarras y empiezas a hacer lo que mucha gente cree, que es regresar la mamalito, y al revés, y... Sí, que es lo más fácil, que es lo más fácil, ¿verdad? Por los hilos de los hilos, se van para atrás, van haciendo los animales chiquitos, viendo las deficiencias de salud, vienen deficiencias óseas, es algo que no es, no es, no es bueno. No es bueno. Chéquense, señores, se lo está diciendo un creador, que ya saben que ya, Rodrigo ya está en el escalón de los pros, ya, dos mil animales mínimo, ¿cuánto están sacando ahorita? Dos mil pasados, ¿no? Dos mil. Ya, cuando eres eso, ya, y aparte, pues ande con la elite, pero eso lo quería entrevistar. Bueno, no es que seas, bueno, ya hubo muchos años en él, no es que sea yo, simplemente... No, pero has trabajado muy duro, y obviamente, o sea, la gente te sigue porque tienes muchos seguidores, la entrevista pasada que hicimos tuvo muchos, muchos likes y muchas, muchas vistas, porque la gente te conoce. Yo les agradezco, mira, como les digo, si algo llega a fallar con una persona como yo, pues no lo haces a propósito, ¿me entiendes? Y como siempre, las personas que tienen un negocio conmigo tienen la oportunidad de externarlo y de que podemos, podemos, siempre y cuando tenga una razón de ser, porque hay gente que te compra un trío y a los tres años te habla para reclamar, ya lo dices. No es iria, no es iria. También me lo pasas, dices, oye, no me. Pero, o sea, con honestidad, todo se logra. Lo del tour, ya que decido, porque todo es con honestidad, todo. Se te mandan videos, con números de placa, números de video. Con números de placa, tú escobes el video y vamos. Y es un trabajar, porque tienes que escogerle en un lugar 25, 30 tríos y aparte sacar videos con el nombre de cada curarito, cada persona y todo. Está muy difícil. Es una locura. Pero es que la gente no lo entiende. Pero bueno, miren, les voy a dar las opciones. En el Mexican Reading Tour, que voy a hacer el tour de creadores mexicanos, obviamente. Voy a visitar la gallera de Football of the Game Farm con mi amigo Rodrigo. Ahí ustedes van a tener la opción de ver todo lo nuevo que hay en Buffalo Game Farm. O si quieren traer algo al otro lado, pues ahí mismo pueden hablar con él directamente y se arreglan, porque él va al tour, lo va a hacer en septiembre. Y yo voy a andar los primeros de septiembre también ahí con él. Si está listo, si no, pues después lo dejamos. Pero les voy a enseñar todo lo nuevo que hay en Buffalo Game Farm. Y el trabajo que hace Rodrigo con sus animales. Te agradezco mucho la entrevista, carnal. Siempre campeonazo. Y pues le digo, ¿qué onda? Dice, quiero jugar, quiero jugar. No dejenme una pluma de gago para jugar. Es que esa es la desesperación. Quiere uno jugar, pero tienes que esconder los animales a veces en ciertos lados, porque todo se lo llevan. Bueno, gracias a Dios. Yo señalte lo que estás haciendo, las cosas bien, ¿no? Pues sí, pero próximamente, y se los prometo, van a salir de bien a estas jugadas. Aquí estamos en el estample, desde lo que siempre me han habido a este equipo, pues a loco. Rodrigo, también aquí estamos. Los dos usamos purina. Pero también aquí está el médico veterinario, Richie, que es muy agradecido porque nos prestó el resto. Mira. Purina. Oro purina. A ver si conseguimos un de cuantito, carnal. A ver si nos damos una tonelada. Ay, no vio claro, dijo el buzo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Vamos a estar en Buffalo Game Frontier. Ya les enseño todo lo nuevo que hay y todo lo que ya tenía. El sello de la casa, ¿qué es? Ya sabemos que todo es calidad, pero lo que comenzaste, lo que además has trabajado tantos años, tu línea predilecta. Las buses, señores. Ay, no han visto los veras back. Yo se los voy a llevar perrones los que hay. Así que hasta luego, plebe, ya que estamos. Cualquier cosa, en la descripción voy a dejar el número de Rodrigo, pues si le quieren encargar de sus animales o del tour, ahí les voy a dejar el teléfono para cargarles directamente con él, ¿ok? Saludos y nos vemos pronto.